Siempre que se hace una historia, se hable de un viejo y de un niño de sí Pero mi historia es difícil, voy a hablarles de un hombre común Haré la historia de un ser, de otro mundo, de un animal, de ganancia Es una historia que tiene que ver con el curso de la vía natia Es una historia encurrada, es otro un ser de la natia Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el peníntimo mes O de planeta en planeta, buscando agua potable Tal vez buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe Tal vez buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable O por lo menos querible, pensable Amable Él descubrió que las miles del rey Solomán se hallaban en el cielo O en el África ardiente, como pensaba la gente Pero las piedras son frías y él interesaba en calor y alegría Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes Y al fin bajó hacia la guerra, perdón Y se decidió la tierra Subo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristalos molidos Y comprendió que la guerra, era la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez la vi, se entre humo y metralla, contento y desnudo Iba matando canallas con su cañón de futuro Iba matando canallas con su cañón de futuro Iba matando canallas con su cañón de futuro Una foto con los músicos Chicos vengan alrededor de la web